Yo soy aquel que se la ronda por la zona Firme estoy, voy por la mañana con la luz del sol Y en la noche me la apago bajo el brillo de la luna La locura me la repasa cuando le prendo a la brasa Me doy grasa aquí en la casa, quemamos buena mostaza Nunca hay llene, digan lo que quieran, a mi nada me detiene Todos esos perros quieren que les casi frenen No más están conmigo porque saben les conviene Me han tirado mierdas y también han chupado el pene Gente me he juntado con la gente que se traen La pone en el armario lista para dar click la papá Pásame la pipa para pegarme otro vice Donde estoy loco ahí, sigo poniéndome high Wey, enrola la Mary Jane Ya todo me vale madre, chingue su madre la ley Yo soy aquel que se la ronda por la zona Firme estoy, voy por la mañana con la luz del sol Y en la noche me la apago bajo el brillo de la luna Escuchas una buena versión de mi letra, igual ninguna Es única y verdadera, no hay cual alguna De veras te digo lo que es, allá tú si me crees Trato de no ser falso, alzo mi bandera Soy mexicano y no me canso de representar mi país Ni mi familia entera Tampoco a cada sureño que brinca por los no tres Eso dale pues, que ando con el scratch otra vez Claro que me ves todo el día En la mañana, en la tarde y de noche fabricando melodía Entre el ambiente, hay nivel, alegría También María, esta realidad la que más me agradaría Por cada canal que está a mi lado, todo daría Yo soy así, saludos al salate, garra Donde nací, un tiempo con la crisis Ahí andamos, un mes como es de costumbre Y seguiremos aventándole Reñalalumbre, terror, reñalalumbre Yo soy aquel que se la ronda por la zona Firme estoy por la mañana con la luz del sol Y en la noche me la apago bajo el brillo de la luna Si queda, así nomás Es lo que queda, carnal Guadalajara Trajo muy poco, cabrón Gancha 3 Es el scratch Con el crush Conectando Ruff Bien ripado 2020 Que los R's en los controles Ha 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 Gracias.